Surgen reacciones luego que el Ministerio de Educación informara a Next Noticias que estiman que aproximadamente 20.000 estudiantes fracasaron en algunas materias, o mejor dicho, tengan que rehabilitar durante verano. Estas rehabilitaciones serán del 2 al 23 de enero y las inscripciones se habilitarán a partir del 22 de diciembre del presente año. Aproximadamente 20.000 estudiantes a nivel nacional tengan que recuperar materias. La profesora Teresa Arguelles y la subdirectora del Colegio Richard Newman manifiestan que todo se debe al uso de la tecnología, al uso de los celulares, debido a que los estudiantes ya no están prestando la atención adecuada a los estudios. Escuchemos las reacciones. Es triste, pero yo atribuyo esto a parte y parte. La tecnología nos ha dañado. La beca universal es bonito que te den dinero sin esforzarte. Antes nos esforzábamos por tener el 4. Ahora no. Mira, después de que ellos rehabiliten, que es otra gran mentira, porque lo que no se hizo en un año, en tres semanas, no se hace. Entonces, pasan, pero pasan con un bagaje vacío. Entonces, dentro de esta escuela se escogió casualmente para la revalida y uno de los puntos centrales de los fracasos es el celular, redes sociales, los padres de familias que vienen solamente cuando hay beca. Y al finalizar vienen también cuando los hijos se están quedando. ¿Cuál es el problema? Que los hijos no tienen papás, hogares disfuncionales, que están embarazadas, que fue y dio a luz y no pudo regresarse a los exámenes. Y los papás que entonces quieren echarle la culpa a los profesores. Y aquí no es por darle alabo a los profesores, porque aquí los profesores ayudan bastante a los estudiantes. Entonces, contigo eso, que los pelanos vienen, siempre tratan de ponerle las pruebas, pero los papás son los culpables en ese sentido. 2 de enero al 23 de enero serán estas revalidas y del 24 al 31 de ese mismo mes del próximo año serán las notas finales o serán las pruebas finales, mejor dicho. También el Ministerio de Educación informó que hasta el momento van nueve centros educativos donde los estudiantes van a poder realizar estas revalidas. Tal es el caso del Instituto Nacional, el IPT de Juan Díaz, el IPT de Don Bosco, el Colegio Richard Newman y República de Haití. Estos son centros ubicados en la ciudad capital. También el Meduca alegó que hasta el momento no han tenido algún centro particular donde se podrán hacer también estas revalidas. Si los estudiantes se quedaron en tres materias, van a tener que pagar por cada materia siete dólares. Ese es el costo de revalidas. Esta es la información. Regreso con ustedes a los estudios principales.